Años de tradición, siglos perseverando nuestra cultura, en diciembre llega la fiesta más esperada del norte del estado de Querétaro, del cuatro al nueve de diciembre, una fiesta para todos. Landa dos mil diecinueve, espléndida cabalgata, jaripeo de lujo, pelea de gallos, muestra gastronómica, y pabellón artesanal. Además, disfruta de eventos deportivos, concursos de danza, música tradicional, y juegos mecánicos totalmente gratuitos. En esta edición presentamos con orgullo la cartelera artística de primer nivel que tenemos preparada. Miércoles cuatro de diciembre, nueve de la noche, presentación estelar del trío Alcón Huasteco. Soy el gavilán, busco que comer, y si no me dan, yo lo agarraré. Miren, ya llegó el gavilán del sur, y se enamoró la paloma azul. Diez de la noche, guapangueada de gala con el trío Descendencia Hidalguense. Jueves cinco de diciembre, siete de la noche, apertura de feria con evento protocolario, presentación de performance, ocho de la noche, coronación de la reina, e inauguración de la feria Landa dos mil diecinueve, por el gobernador constitucional del estado, Francisco Domínguez Serbien, ocho treinta de la noche, presentación estelar de Ana Bárbara. Pensaste hacer las cosas bien, dizque para yo no cacharte, pero que soy bien lista, esa no la maliciaste, al diablo con tus cuentos, esta vez si la recaste. Ana Bárbara. Teatro del Pueblo, viernes seis de diciembre, ocho de la noche, concurso de la flor más bella, nueve de la noche, presentación del comediante El Norteño. A la mujer se le consiente, se le apapacha, dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, en medio una esposa chingue y chingue y chingue las veinticuatro horas del día y un ratito en la noche también. Diez de la noche, baile de feria con Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey. Quisiera gritarte en la cara de una a otra y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey. Bastó con recorrer las curvas de tus labios y arder con la pasión más de cuarenta grados para que te volvieras más que indispensable porque te necesito más que al mismo aire. ¡Alternando con la sonora dinamita de Lucho Arcaín! ¡La sonora dinamita de Lucho Arcaín! Y mi banda, el mexicano de Germán Román. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio, tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que no... Mi banda, el mexicano de Germán Román, en la unidad deportiva. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Qué baila Lupita? Sí, sí. Mambo, 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 sí. Sábado 7 de diciembre, 9 de la noche, presentación estelar de Ulises Chaires. Hoy no es 14 de febrero, pero te quiero regalar. Ulises Chaires. Y los plebes. Hoy no te cierro de mis labios, te quiero de mis manos las caricias que te van a hacer sentir. Domingo 8 de diciembre, 9 de la noche, baile del recuerdo en el Teatro del Pueblo. Tigrillos. Mira, oye. Tigrillos. Una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza. Y que me para hasta la respiración un poco, cuando me toca me acaricia o me besa. Y el pega pega de Emilio Reina. Escribí para ti con amor esta canción, porque ya no sé qué hacer para volverte a conquistar. Puedo decir que te quiero, puedo mandarte una flor, pero nada de eso vale si no le pones valor. No llores, ni niña. Lunes 9 de diciembre, 8 de la noche, Lalo Mora. Que cadena tan hermosa, nos mando Dios por amor. Unidos como cadena, eslabón por eslabón. En el Teatro del Pueblo, 9 de la noche, clausura de la Feria Landa 2019, por la alcaldesa Marina Ponce Camacho. 10 de la noche, presentación estelar y espectacular baile de clausura con Los Tigres del Norte. Sentí que el llanto me explotaba en mil pedazos. Abrí los brazos para poderlo abrazar. Lo vi tan lindo jugueteando en mi regazo. Sentí que el llanto me empezaba a traicionar. Los Tigres del Norte. Ya está cerrada con tres candados. Y remachada la puerta negra. Los Tigres del Norte. Soy el jefe de jefe, señores. Me respetan a todos tíberes. Los Tigres del Norte. En la unidad deportiva. Alternan los de la sierra y los principales de la perla. Disfruta de esta gran feria. Del 4 al 9 de diciembre. Landa 2019. Una fiesta para todos.